Bueno, Presidente, coméntenos acerca de esta importante reunión que se ha llevado a cabo acá en el Teatro de la Ciudad. Bueno, estamos terminando en estos momentos la apertura de lo que es la tercera reunión del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta Argentino y de la ASUR, que es la organización del MERCOSUR de Organismos de Control. Contamos con la presencia de presidentes y miembros de tribunales de cuenta de 19 provincias argentinas, de más de 12 tribunales de cuenta municipales de diferentes puntos del país, más miembros de los tribunales de cuenta del Brasil. A partir de esta tarde y durante tres jornadas de trabajo, tenemos un trabajo intenso en donde conversamos sobre las políticas institucionales de cada uno de nuestros organismos, las experiencias, las nuevas herramientas y nuevas prácticas que cada organismo tiene para lograr, entre todos, imitarnos de lo mejor para poder hacer nuestro mejor trabajo. Bien. En este sentido, digo, se amplía mucha información, ese intercambio también con otras provincias. Claro, tal cual. Cada provincia tiene alguna innovación. Justamente el objetivo de estas reuniones es darlas a conocer para todos y sin ningún problema. Se permite que cada jurisdicción imite a quien considere que puede ayudar a incrementar la eficientización de cada control provincial. Bien. ¿Se puede dar a conocer también los principales temas que abordan? Sí, sí, justamente es eso. Muchos tenemos control preventivo que es previo al gasto, otros no, y tenemos un control posterior. Nosotros anunciamos en el acto de hoy, a instancia de una nueva ley que vamos a mandar a la legislatura, incorporar un control concomitante en el durante de los trámites, absolutamente todo, absolutamente todo, para poder lograr un mejor control que es lo que la sociedad nos está exigiendo. Muchas gracias. Gracias a vos.